Música Soy mi sonier que te tenía Yo abrazaba a ti muy fuerte Te platicé Sin ti mi vida para mi seré la muerte De tarde perdida en mis brazos Y en cada paso me besabas muy bien Hoy te soñé y te tuve un momento Y te pude decir lo que sentí aquí dentro Tu pelo acaricié Tu piel colme de besos Entre cada suspiro Pura voz un te quiero Hoy te soñé y te tuve un momento De tu cuerpo por mí Te oro un monumento Quiero volverte a ver Solo cuento las horas Tú llevas el beso que me debes ahora Hoy te soñé Hoy te soñé Música Que te tenía Yo abrazaba a ti muy fuerte Te platicé Sin ti mi vida para mi seré la muerte Te platicé Te platicé Te platicé Te platicé Me quedé metida en mis brazos Entre cada suspiro Entre cada suspiro Entre cada suspiro Por amor Si te quiero Hoy te soñé Y te tuve un momento Y te tuve un momento De tu cuerpo por mí De oro un monumento Quiero volverte a ver Solo cuento las horas Con tu llevas el beso Que me debes ahora Hoy te soñé Hoy te soñé Hoy te soñé Hoy te soñé